Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Burku Ozberg nuestra hermosa actriz fue atrapada con una persona que cada vez que estaba muy surprised no olvides seguir las noticias hasta el final disfruta viendo. Burku Ozberg, me dijeron que su mano estaba en mi cintura. Burku Ozberg, la estrella de la serie Love and Revenge, ha sido conocida como Murat Kazankolu durante algún tiempo. El nombre de Ozberg también fue mencionado con su compañero Ilan Sen, con quien protagonizó la misma serie recientemente. Una explicación de su vida amorosa ha venido de Ozberg el nombre de Burku Ozberg fue mencionado por primera vez con su compañero en la serie Ilan Sen, y luego con Murat Kazankolu, que acababa de dejar Gulkan a Arslan. Un collar con la inscripción Love, Amor, en el cuello de la actriz, que se exhibió en Etiler el día anterior, atrajo la atención. Burku Ozberg, me dijeron que la mano de Murat estaba en mi cintura. No hay tal cosa. Y pasaría si lo hiciera. Es educado, es caballeroso. Murat es solo mi amigo. Todo el mundo necesita amor, pero por Dios, no hay nadie en mi vida, dijo. Se grabaron los momentos en que Murat Kazankolu agarró a Burku Ozberg por la cintura para que no se cayera. Estas son las situaciones íntimas de Burku Ozberg y Murat Kazankolu. Había negado las acusaciones de amor. Burku Ozberg declaró que era amigo cercano de Serkai Tutunku y su coprotagonista Ilan Sen y negó rotundamente las acusaciones de amor hechas sobre él. En una declaración sobre las acusaciones, Ozberg dijo, realmente leí las historias de amor que han salido sobre mí de una manera que me ha sorprendido había usado sus expresiones. En otra declaración, la famosa actriz dijo, te he dicho mucho que no tengo una relación para las noticias que salen, no la ocultaré si tengo una relación si dijo. Ozberg también respondió a las acusaciones de amor sobre Murat Kazankolu diciendo no. Mira con quién se ha puesto el corazón. La afirmación de que Burku Ozberg y Murat Kazankolu, el operador, estaban teniendo una historia de amor, se planteó por primera vez en 2020. Murat Kazanzioglu y Burku Ozberg fueron vistos juntos en un club nocturno en Emirgan la noche anterior. El estado íntimo del dúo, que se divirtió hasta tarde, se reflejó en las cámaras del tablo y de Burada. Kazanzioglu agarró a Ozberg por la cintura para que no se cayera, y tampoco escapó de la atención. Buje de biela. Burku Ozberg nació el 12 de diciembre de 1989 en Esquiseir. Se graduó de la Universidad ACTP, Conservatorio Estatal de Ankara, Departamento de Teatro. Mientras estudiaba en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de Ankara, interpretó el personaje de Urician Saltan en la serie Magnificent Century. En la serie Amor y Venganza, Ezra le da vida a su personaje. Historia. La separación también está incluida en el amor, porque los que se van todavía son queridos. ¿De verdad se acabó el amor cuando decimos que se acabó? ¿O se merece una segunda oportunidad? Ezra piensa que se despierta una de las mañanas habituales, pero de repente se encuentra rodeada de las noticias de Ousan, su imagen en la televisión, sus enormes fotos en vallas publicitarias. Su ex marido Ousan, de quien se divorció hace dos años, está en todas partes. Muchas cosas han cambiado. Cuando Ezra renunció, el bardo que lanzó una bala en la moneda se ha convertido en una persona completamente diferente ahora. Es muy exitoso, muy guapo y muy rico. Gracias a la aplicación de redes sociales encontrada por Ousan, Ezra se ha contado en su lugar mientras su vida ha cambiado. Ezra se enfrenta a Ousan antes de que pueda superar el shock de todo esto. Pero ya no hay bardo que amara a Ezra lo suficiente como para dar su vida delante de ella. Es un hombre frío, arrogante y enojado con Ezra. Esto activa sus sentimientos de que ambos piensan que el encuentro ha terminado. Por extraño que parezca, ambos recuerdan cosas completamente diferentes cuando piensas en su matrimonio. Para Ezra, el matrimonio significa un refugio seguro. Ezra, que tuvo una infancia llena de quiebras y ejecuciones hipotecarias debido a la aventurera vida comercial de su padre, fue testigo de lo duro que su madre, que estaba muy enamorada de su padre, trató de mantener a flote a esta familia. Ezra, que piensa que si esto es amor, me voy, ha decidido casarse con alguien que la quiera mucho y confíe en ella. Ousan, por otro lado, se enamoró completamente de Ezra a primera vista. Tan pronto como Ezra ve a Ousan, se da cuenta de que él es el que está buscando y se casan en poco tiempo. Sin embargo, cuando Ousan renuncia a su trabajo habitual para hacer el trabajo de sus sueños, el puerto que Ezra cree que es seguro se destruye en un instante. Debido al hecho de que Ousan no puede encontrar inversores para sus ideas creativas, el sustento de la casa depende completamente de Ezra. Ezra comienza a trabajar en varios empleos para pagar el alquiler y las facturas. Ezra, que hizo un matrimonio de lógica para evitar ser como su madre, se ha vuelto peor que su madre. Aunque intenta mantener su matrimonio a flote por un tiempo, finalmente se rinde. Pero de hecho, las razones para separarse de ambos no son lo que parecen. En la noche del día en que se encuentran, Ezra le dice a su amigo Zeino que está esperando una disculpa del bardo por sus experiencias pasadas, mientras que el asistente del bardo le dice a Moisés que Ezra lo perdió de vista fácilmente a tiempo. Sin embargo, de lo que ninguno de ellos es consciente es de lo impresionados que están cuando se ven. Al día siguiente, Ezra, que piensa que se disculpará por lo que ha experimentado en el pasado y quiere maquillarse, se viste y va a la oficina de Ousan por teléfono desde Ousan. Sin embargo, la intención del bardo es completamente diferente. Un bardo que no podía darle pensión alimenticia a Ezra porque no tenía dinero durante su divorcio saca un sobre lleno de dinero y lo pone delante de Ezra. Su principal intención es enseñarle a Ezra, que cree que lo ha abandonado por dinero, una buena lección y lastimarla. Al darse cuenta de que ha sido convocada para ser humillada, Ezra rompe el sobre y se va, aún más furiosa con el bardo que antes. Ahora es el turno de Ezra de reparar su orgullo roto. Al ver el anuncio de la compañía de Ousan como pasante, Ezra hace su plan. Solicitará un anuncio y entrará en la compañía del bardo, y sólo cuando el bardo se enamore de él de nuevo, como antes, y caiga a sus pies, saldrá de su vida. Por supuesto, no sería fácil para Ezra llevar a cabo su plan. El bardo que tiró la solicitud de Ezra dice que nunca quiso verla por ahí. Ezra sabe exactamente dónde disparar a Ousan. Tienes miedo de volver a enamorarte de mí. Si no tuvieras miedo, me contratarías de él. Queriendo demostrarle a Ezra que no tiene miedo, el bardo ve el descanso de Ezra y la contrata. Ezra piensa que Ousan se impresionará cuando la vea en la compañía en la que entró como pasante y que bajará las velas y se enamorará.